muy bien entonces creado ya el subdominio nos vamos aquí a aplicaciones y estando aquí en la ventana de aplicaciones se nos va a desplegar toda esta ventana y aquí en el buscador vamos a poner wordpress vamos a escribir wordpress le vamos a dar enter y va a buscar la aplicación wordpress que debe que deseamos instalar aquí está aquí está la aplicación de wordpress le vamos a dar clic donde dice install this application instalar esta aplicación muy bien entonces debemos ubicar el subdominio donde queremos instalar wordpress o el dominio en todo caso si lo quisieran instalar en un dominio principal muy bien yo lo voy a instalar en este dominio en este subdominio que hemos creado verdad ahí vamos a instalarlo esto lo dejamos por defecto esto también aquí le podemos cambiar el lenguaje le vamos a poner español la versión la recomendada lo demás lo dejamos por defecto aquí en el usuario administrador es muy importante que ustedes le pongan un nombre que puedan recordar y también una contraseña ok muy bien dejamos así aquí le pueden poner un título a su a su website por ejemplo electro electro electrodomótica ramos así será el título aquí pueden ponerle algo que les tenga que ver con el título que le han puesto recuerden ponerle un usuario y una contraseña no lo olviden ok eso lo tienen que recordar porque con esto van a ingresar ustedes a la administración de wordpress muy bien finalmente todo lo demás lo dejamos por defecto y le vamos a dar instalar ok es lo único que tienen que hacer darle instalar y después de haber hecho las configuraciones que acabamos de hacer entonces yo bueno ya instalado ya instalado un sub un subdominio ya le instalado wordpress en ese subdominio entonces no voy a hacer esto ustedes simplemente le van a dar install va a cargar cierto tiempo la configuración hasta que se instale y luego de haber hecho eso de haber instalado ustedes se van a ir acá donde dice mis aplicaciones y le van a dar clic así como estoy haciendo yo muy bien entonces aquí se va a desplegar la la ventana de aplicaciones y como ustedes pueden ver aquí ya está instalado el el wordpress en el subdominio electro ramo punto asesoren web punto com ok ya está instalado es el nombre que le dimos electrodomótica ramos recordará entonces ahora sí vamos a vamos a entrar a la administración de wordpress y vamos a terminar la instalación de wordpress le vamos a dar clic aquí muy bien ahora dice aquí vamos a iniciar la configuración de wordpress y vamos vamos a iniciar con un asistente o no no gracias le vamos a decir vamos a hacerlo nosotros mismos vamos a hacer nosotros mismos nuestra configuración personalizada por eso que vamos a salir de aquí muy bien aquí estamos ya en el panel de administración de wordpress recuerden esta es la dirección con la cual deben entrar al panel de administración de wordpress ok ustedes han hecho todos los pasos que hicimos previamente entonces deberán entrar con esta dirección obviamente obviamente esto de acá será el nombre del subdominio que han creado y lo demás es es esto verdad que siempre que les va a salir verdad ok entonces si yo la próxima vez quiero ingresar quiero ingresar a la administración de wordpress entonces deberé tipear deberé tipear todo esto deberé tipear todo esto en en un en el buscador ok darle clic bueno y entró de frente pero porque yo ya estoy logueado pero seguramente ustedes en una nueva sesión al ingresar esta dirección les va a pedir su usuario y contraseña la que crearon verdad el principio entonces es muy importante por eso les dije que se la memorizarán bueno aquí tenemos actualizaciones vamos a vamos a actualizar wordpress vamos a darle clic ahí donde dice actualizaciones y vamos a seleccionar las actualizaciones y vamos a actualizar aquí plugins hemos seleccionado esos plugins lo vamos a actualizar vamos a ver bien entonces ya hicimos las hicimos las actualizaciones que nos pedían